A veces no hay nada mejor que un buen libro y el sonido de las olas para pasar el mejor de los ratos. En verano la gente aprovecha el periodo de vacaciones para leer lo que es mejor en invierno. Pues no tiene tanto tiempo y sobre todo otro tipo de libro. Un tipo de literatura ligera, ágil, entretenida, que no le haga pensar. Después de las navidades, el verano es la época favorita de los lectores para asomarse. Hasta las páginas de un libro lo notan las librerías que incrementan sus ventas. Es un buen momento para leer y un buen momento de ventas a lo largo de lo que es el año. Yo creo que dentro de las campañas de venta en librerías, podríamos decir que es agosto, navidades y después estaría el 23 de abril. La fecha que rodea al 23 de abril, el mes de abril, como una de las fechas más importantes dentro del mundo del libro. Y lo percibimos también en la calle, llena de rincones en los que nos encontramos con devoradores de historias, desde una playa, un banco, una terraza o la parada del autobús. Parece que se presta más, no sé por qué, pero se presta más. Tomas el sol, desconectas de la casa. En la época en la que más tiempo libre teño, disfruto también un poco más de lectura. Lo que la gente nos pide sobre todo es una lectura de humor. El verano suele ser siempre para el Veselera Internacional o de autores nacionales. Matilda Senchi, la conjura de Cortés. 50 sombras de Grey, el abuelo que saltó por la ventana y se largó. El bolsillo. Que lee lo mismo, pero puede leer mucho más. Y las lectoras. Las grandes lectoras son las mujeres. Pero, como casi todo, el verano se acaba y tenemos que acostumbrarnos a cambiar de escenario. Pero no de protagonista. En invierno, delante de una chimenea, pues es agradable leer. Estas son solo algunas recomendaciones. La señorita Buncle, que es una novela típica de campiña inglesa. La librería ambulante, que nos recordó mucho a Mark Twain con esos toques de humor. La variable humana, una novela corta, muy bien escrita. Para recibir la lluvia en la mejor de las compañías.